Bienvenidos amigos de La Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y de los cursos de cocina. Con ustedes hoy nuevamente para enseñarles a hacer una deliciosa preparación vamos a hacer unos pasabocas de vegetales con tres salsas verdes. Los invito a que traigan lápiz y papel y tomen nota de los ingredientes. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos pasabocas de verduras. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, zanahoria, tallos de apio, pepino cohombro, champiñones, etc. Vamos a acompañar esos pasabocas de verduras con alguna de las siguientes salsas. Chimichurri, para chimichurri necesitamos los siguientes ingredientes. Una cucharada de perejil crespo, una cucharada de cebolla cabezona, ajo al gusto, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de vinagre de manzana, sal al gusto y agua en cantidad necesaria. Para el yogur verde necesitamos los siguientes ingredientes. Una cucharada de cebollín finamente picado, una cucharada de perejil finamente picado, media taza de tofu, ajo al gusto, sal y pimienta al gusto y agua en cantidad necesaria. La tercera salsa es el guacamole. Necesitamos los siguientes ingredientes. Medio aguacate, medio tomate, una cucharada de cebolla cabezona finamente picada, dos cucharadas de cilantro, sal al gusto, una cucharada de jugo de limón y ají opcional. Después de tomar nota de los ingredientes vamos a comenzar. Hoy vamos a tener acá entonces el apio, la zanahoria, el pepino con hombro y los champiñones. Con estas cuatro verduras vamos a hacer unas julianitas larguitas, unos bastoncitos y los vamos a bañar luego con estas verduras, con estas salsas que tenemos acá. Entonces vamos a pelar la zanahoria y de aquí sacamos los bastoncitos. Vamos también a hacer lo mismo con el pepino con hombro, sacándole las semillas y quitándole la cáscara. Listo, entonces aquí empezamos con esta. Y los vamos a ir distribuyendo sobre una bandejita. Recuerden que siempre que vamos a cortar un vegetal le hacemos primero una base y entonces vamos a cortar aquí unos bastoncitos. Así, más o menos de un centímetro de grosor y de unos cinco centímetros de largo. Vamos a sacar otros de acá. Y hacemos lo mismo con el pepino y con el apio. Vamos a dejar estos así. Ahora, el apio igual. Lo cortamos. Y vamos a sacar. De aquí nos salen tres. Entonces aquí quedó como vamos a hacer. Las personas toman su bastoncito de verdura y lo pasan por la salsa que deseen. Son unos pasabocas bien saludables. Vamos a dejar estos más corticos que la zanahoria. Así. Bueno, entonces ahora el pepino. Vamos a poner la mitad. Al pepino es importante para quitarle ese sabor que tiene, que a veces les cae muchas, pesado a muchas personas. Es frotarle con la misma parte que le acabamos de cortar. Y vean cómo sale como una espumita blanca. Esto hace que el pepino ya no caiga pesado. Que no tenga ese sabor fuerte que a muchas personas de pronto no les gusta. Y la cáscara es la que le hace mal a las personas que sufren del colon. Entonces lo vamos a pelar. Y también le vamos a sacar las semillas. Listo. Este pepino es muy refrescante, es diurético. Entonces aquí las semillas se las sacamos con una cuchara. Y así ya nos queda más fácil cortar los bastoncitos. Listo. Vamos a cortar estos así. Bueno, perfecto. Estos si están muy anchos, los portimos por la mitad. Y entonces los vamos a poner en una bandeja o en un plato. Distribuidos para que las personas que tenemos invitadas pues tomen cada uno de ahí. Aquí podemos entonces jugar con los tres colores que tenemos. Vamos a ir poniendo uno de cada uno. Este nos quedó muy grueso, vamos a cortarlo. Y así entonces en el centro podemos poner una salsita y hacer tres bandejitas cada una con sus respectivas salsas. O poner en una bandejita, también todas las salsitas. Bueno, listo. Ahora vamos a prepararnos entonces para hacer la primera salsa que es el chimichurri. Aquí entonces al gusto cada persona va tomando lo que quiera. ¿Ven qué lindo se ven todos estos colores? Se ve hermoso. Distribuyendo todo. Aquí tenemos más verdes que naranjas. Entonces los vamos a distribuir bien. Aquí vamos a meter verdes. ¿Ven qué bonito? Es llamativo. También pueden poner entonces, por ejemplo, arbolitos de brócoli, arbolitos de coliflor. Pueden poner, aquí vamos a poner también unos champiñones en el centro. Listo. Tenemos listos estos. Los champiñones. Entonces los vamos a cortar. Aquí nos quedó uno. ¿Se acuerdan que les he explicado cómo se pelan? Vamos a recordarlo. Vamos a cortarle esta partecita. Tomamos acá. Y sacamos la cáscara. Esto es para que nos quede bien blanquito, para evitar pues algún problema que esté contaminado, que se haya caído, que haya tenido una mala manipulación. Entonces aquí los pelamos así. Y los vamos a cortar por la mitad, porque están pequeños. Si estuvieran muy, muy pequeñitos, entonces los dejamos enteros. Por ejemplo, este podríamos dejarlo entero. Entonces vamos a poner aquí. Estos que están más grandes los podemos partir por la mitad, porque la persona va a tomar el champiñón, lo va a untar de la salsita y lo va a comer. Los champiñones se pueden comer crudos. Desde que estén así, bien blanquitos, bien bonitos, se pueden comer así. Entonces, vean qué bonito se ve nuestra bandeja. Vamos a poner estos aquí. Y estos pequeñitos los dejo enteros. Listo. Entonces ahora sí, vamos a listar los ingredientes para hacer la primera salsa, que es el chimichurri. Bueno, ya tenemos listo acá para hacer la salsa chimichurri. Entonces vamos a licuar. Es muy sencillo, solo es licuar. Vamos a agregar acá. Tengo esta licuadora pequeñita, que es un vaso especial para hacer estas salsas, para no usar el vaso grande de la licuadora. Entonces vamos a usar este. Ponemos el perejil. Vamos a poner las dos cucharadas de aceite de oliva. Una de vinagre. Estamos usando vinagre de manzana. Listo. Vamos a poner cebolla. Cebolla, ajo. Ajo al gusto, esto es pasta de ajo. Vamos a agregarle también un poquito de sal. Listo. Y vamos a licuar. Le vamos a poner un poquito de agua para que se nos saca la salsita. Si vemos que nos hace falta, le agregamos más. Bueno, aquí está listo. Voy a dejarlo licuar un poquito más. Está muy entero el perejil abajo. Listo ya. Entonces acá vamos a poner esta salsita que es nuestro chimichurri. Lista la primera que va a acompañar nuestros pasabocas vegetales. Ahora vamos a prepararnos para hacer el yogur verde. Bueno, ya tenemos listos entonces los ingredientes del yogur verde. También vamos a licuar. Entonces vamos a poner el tofu. Él es el que nos va a dar esa textura de yogur. Este es un tofu. Puede ser blando, puede ser duro. Recuerden que el tofu es queso de soya y que es proteína. Vamos a poner perejil. Sal. Pimienta, opcional. Un poquito de ajo. Un poquito de ajo. El cebollín no se lo vamos a licuar acá. Ese lo vamos a cortar. Solo licuamos este, un poquito de agua. Y ya. Listo. Nos quedó bien cremosito. Así debe quedar. Bien cremoso. Y esa textura solo se la da el tofu. Si no tienen tofu, supongamos, no lo tienen el día que la quieren hacer. Pueden ponerle una papa cocinada. Y la licúan con la papa. Y les va a dar una textura así. También bien cremosa. Bueno, listo. El cebollín se lo vamos a agregar cortadito. Ese se corta, se corta con las tijeras. Entonces vamos a tomar un poquito de cebollín. Pueden cortarlo también con el cuchillo. Pero si el cuchillo no es de cerámica, se les va a oxidar. Se va a poner negro. Entonces es mejor con las tijeritas así cortarlo rápido. Es un poquito nada más. Como para decorar. Claro que también da sabor. El cebollín es delicioso. Venga, ahí es suficiente. Listo. Ya tenemos nuestra segunda salsa. Nos vamos a listar para hacer el guacamole. Bueno, y ahora vamos a preparar nuestra tercera salsa. Y es un guacamole. Vamos a hacerlo en el molcajete. Si no tienen molcajete, lo pueden hacer en la licuadora. La verdad es que el molcajete le da un sabor muy especial. Pero en la licuadora, pues, van a licuar todos los ingredientes. Yo lo voy a empezar a hacer acá. Lo primero que ponemos es un poquito de sal. Vamos a poner la cebolla. Y la sal es la que nos ayuda. La que nos ayuda a que empecemos a triturar, pues, todos los ingredientes. Vamos a poner la cebolla. Vamos a poner la cebolla. Listo. Aquí tenemos cebolla. Vamos a cortar aquí el aguacate. Lo vamos a agregar y vamos a ir procesando igual. De pronto en la licuadora necesitarían un poquito de agua o de aceite. Aquí con el molcajete novia. De una vez nos va quedando esta salsita deliciosa. Voy a ponerle otro pedacito de aguacate y el tomate. Y vamos procesando todo el tiempo. Esto la verdad es que este molcajete es mágico. Va dando un sabor exquisito. Ponemos más tomate. También pueden asar el tomate. En México las personas asan el tomate antes de hacerlo así, en el molcajete. Y queda, pues, claro, con un sabor delicioso. Vamos a ponerle el jugo de limón. Él nos da sabor y además no permite que se nos ponga negro el aguacate, que se oxide. El jugo de limón. Y continuamos. Bueno, le vamos a poner también el cilantro. Para que nos dé ese toque verde. Esta parte del molcajete se llama tejolote. Y cuando uno lo compra, toma la medida uno acá, con esta parte de la mano. Para que le quede a uno muy fácil. Y que sea como la medida y no talle la piedra cuando uno está haciendo esto. Esta es una piedra volcánica. Tal vez ese es el secreto para que quede tan delicioso. Bueno, listo. Aquí tenemos uno, un ingrediente adicional y es el ají. Si les gusta el ají, perfecto que le pongan picante. Si no, entonces no le ponen. Aquí para este grupo de trabajo que va a probar nuestras salsas, les gusta el ají. Entonces, por eso vamos a ponerle ají, que nos quede picantico. Y ya quedó lista. Listo. ¿Cómo les pareció esta receta? Deliciosa, ¿verdad? Es muy rico, muy saludable, muy fresco. Consumir los vegetales de esta manera saben diferente porque las salsitas nos ayudan a darle un sabor muy rico. Amigos, espero que me contacten en nuestra página www.lalunada.com O en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana En Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana O en www.latiendanaturista.com Para mí fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!